Gracias, muy buen día a todos ustedes. Muchas gracias, pues yo les voy a hablar el día de hoy sobre una solución que se llama PDN-SSOC que estamos implementando en la Red Nacional de Educación e Investigación en México. Es una solución que agrega una capa de seguridad con lo que ya cuentan las instituciones, pero que nos permite tener, como ya lo menciono, una capa adicional. ¿Qué es PDN-SSOC? Bueno, es un proyecto de código abierto que fue desarrollado por el CERN y que nos permite tener diferentes modelos de implementación. Sobre todo es un proyecto que comparte indicadores de compromiso, es decir, que a través de una instancia de MISP nos permite tener esta compartición de indicadores de compromiso, que es básicamente para cualquier organización, no importa el tamaño y que tiene un requerimiento de recursos mínimos. También tiene una configuración muy rápida, aunque cierto es que si la configuración es muy rápida, lo que nos ha llevado a nosotros más tiempo es entender todo el funcionamiento, entender sobre todo también la plataforma de MISP, en donde no somos expertos. Entonces, ¿qué nos ha llevado a intentar implementar esta solución? En principio, pues que es desarrollada por el CERN, que ellos nos dicen que está operando un servidor con esta solución y que la han desplegado en más de 50 hospitales en Suiza, que tienen un servidor de redundancia en GovCert y que a partir del año 2019 que ellos la implementaron han disminuido los casos de Ramsonware a cero. Claro, no es la única solución, no solamente por eso, pero ha contribuido mucho a disminuir los casos de Ramsonware en las organizaciones en donde está implementada. Una de las características es que tiene múltiples instancias, que el CERN tiene múltiples instancias de MISP, tiene un total de 350 instituciones compartiendo su MISP con el MISP del CERN. Esto hace que tengan una gran inteligencia de amenazas ahí, una gran cantidad de indicadores de compromiso. Y básicamente el CERN comparte estos indicadores de compromiso, sólo los indicadores top. MISP, obviamente por la naturaleza de las actividades del CERN, pues ellos tienen un equipo de respuesta con un muy alto conocimiento que nos ayuda en caso de algún incidente. Como ya lo comentamos, es un proyecto de código abierto, está descargable desde un repositorio público, se realiza el despliegue realmente de una manera sencilla y rápida, integra esta inteligencia de amenazas, se integra a través de MISP con indicadores de compromiso, soporta múltiples fuentes de datos, es decir, se pueden integrar varios logs de servidores de DNS y los cambios que se requieren hacer en la infraestructura de las organizaciones o de los usuarios realmente son mínimos, son muy pequeños. Y también cumple con el Reglamento General de la Protección de Datos de la Unión Europea, que como saben en las últimas actualizaciones ya incluye también la dirección IP como un dato sensible o como un dato de identificación de un usuario. Entonces, pues esta aplicación cumple con respeto a esta confidencialidad. ¿Cómo funciona? Pues básicamente los usuarios de una organización, en este caso, en el caso de nosotros, son usuarios de una universidad, pues hacen una petición para acceder a algún dominio, a un servidor de DNS, la solicitud o esas transacciones se almacenan en un archivo log del servidor y ahí se comparten con un colector que es una pieza de la aplicación de PDNS SOC, se comparten con este colector. Este colector envía la información a la aplicación de PDNS SOC, la información se puede enviar de manera completa o anonimizada, como ya lo mencionaba, y se analizan estos datos enviados contra los indicadores de compromiso de la instancia de MISP. Si se encuentra algún indicador de compromiso, pues entonces se genera una alerta para el equipo de seguridad y la aplicación puede ir un poco más allá, pero en este caso, en principio, se genera una alerta. Existen, como ya lo comentaba, varios modelos de implementación, por ejemplo, este es un modelo colaborativo en donde la universidad o la organización podría tener desplegado su servidor de DNS y alguna otra instancia externa, en el caso de nosotros, por ejemplo, como la Red Nacional de Educación e Investigación en México, tenemos, bueno, ahora ya lo tenemos hemos desplegado nuestra solución de PDNS SOC, nuestra instancia de MISP, entonces ellos simplemente envían a través del colector la información de su servidor de DNS. En este modelo colaborativo, como ya lo mencionaba, pues la universidad proporciona este servicio de DNS a su comunidad, se almacenan los logs, pueden enviarlos a una organización externa, ya sea completo o anonimizado. Nuestra instancia de MISP, de PDNS SOC, perdón, tiene una instancia de MISP ya conectada, digamos, y ahí se analiza la información contra estos indicadores de compromiso. Y si encontramos algo, pues entonces regresamos una alerta a nuestro equipo de seguridad y también al equipo de seguridad de la institución. Nosotros en este modelo, pues sólo podemos generar alertas y no se puede tomar ninguna otra acción, debido que, pues digo, por obvias razones no estamos dentro de la infraestructura de la universidad. Sin embargo, con estas alertas la institución sí podría tomar algunas acciones correctivas, ya sea en su propio DNS, bloqueando algunos dominios o IPs y quizá también creando políticas en sus equipos perimetrales de seguridad. Luego, existe un segundo modelo, que en este caso es un modelo responsivo, en donde la organización no tiene algún servidor de DNS o no quiere utilizarlo y prefiere utilizar toda la infraestructura de la red nacional. Entonces, en este modelo utilizan el servidor de DNS de la red nacional de México y nosotros hacemos todo el envío de la información de los logs, porque ahí está dentro de nuestra infraestructura. Hacemos el análisis y si encontramos indicadores de compromiso, pues generamos esta alerta a nuestro equipo y hacia la universidad también. En este modelo, bueno, pues ya lo explicaba aquí, la colección de información se realiza a través de estos colectores y todo el proceso completamente se realiza en la red nacional. En caso de que encontremos algún indicador, como ya lo comentaba, pues se genera una alerta hacia la institución. Y aquí nosotros, en este caso, sí podríamos tomar algunas acciones correctivas, debido a que nosotros tenemos el control sobre nuestro servidor de DNS. Y obviamente, pues también la institución podría tomar algunas acciones correctivas en su seguridad perimetral. Y luego existe un tercer modelo de implementación, en donde la institución, la universidad podría tener todo dentro de su infraestructura. Es decir, tener su servidor DNS, desplegar su instancia de MISP y desplegar también la solución de PDNS SOC. Entonces, en este otro modelo, que es un modelo federado, todo está dentro de la institución, todo se ejecuta dentro de la institución, la institución no tiene que mandar ningún log ni nada. A nosotros lo único que nos envía son las alertas de seguridad, si ellos encuentran algún indicador de compromiso, pues nos envían las alertas y eso es todo. Ahí no tienen que compartir ninguna otra información. En este modelo ya la institución cuenta con toda la solución y la despliega en su infraestructura. Aquí las instancias de MISP, tanto de la institución como la nuestra, están sincronizadas de tal forma que compartimos estos indicadores de compromiso y todo el análisis se hace en la parte de la institución. Como lo comentaba, nosotros sólo recibimos alertas, pero aquí en este modelo la institución sí puede tomar acciones correctivas, tanto en sus servidores de DNS como también en sus equipos de seguridad perimetral, podría tomar acciones. Entonces, ¿cómo iniciamos nosotros en este proyecto? Bueno, pues lo conocimos alrededor de septiembre, algo así, en septiembre-octubre estuvimos en pláticas con el CERN para firmar un acuerdo, digamos, de colaboración. Entonces, en noviembre del 2023, en el marco de una conferencia que quizá algunos de ustedes conozcan, que se llama TICAL, que justamente se llevó a cabo aquí en Panamá, por cierto, pues se firmó este acuerdo entre la red nacional y el CERN. Básicamente, el acuerdo nos permite compartir la información de las instancias de MISP, del CERN, con nuestro MISP de la red nacional. Recibir toda la información de esas 350 organizaciones, de las cuales ellos reciben también información, pues realmente es muy enriquecedor para nosotros. Entonces, esto nos permite recibir esta información. Adicional a esto, pues el CERN nos ha proporcionado apoyo para hacer el despliegue de nuestro MISP y también para el despliegue de la aplicación de PDNS SOC. Entonces, pues en este escenario, digamos, en este primer escenario para el despliegue, pues nosotros teníamos que desplegar todas las aplicaciones, tener el servidor de DNS disponible, la aplicación de PDNS SOC y nuestra instancia de MISP, que está sincronizada, bueno, que está sincronizada con la instancia de MISP del CERN. Y luego, pues estos modelos que ya hemos visto, pues establecerlos también con nuestras propias organizaciones, en donde quizá alguna organización decida utilizar toda la infraestructura, todo lo que ya está desplegado en la red o utilizar solo parte o ellos hacer el despliegue en su propia infraestructura. Sin embargo, después de que nosotros firmamos el acuerdo, viene un cambio, porque entonces se establece un acuerdo de colaboración entre el CERN y una organización que se llama Red Clara, que agrupa las redes nacionales de educación e investigación en América Latina y el Caribe. En esta organización, pues confluimos redes de Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, en fin, no sé, Costa Rica, Guatemala, México, Cuba. Entonces, se establece directamente este acuerdo entre Red Clara y el CERN y cambia un poquito entonces también el escenario de despliegue. Y nosotros entonces ahora ya con este acuerdo, bueno, eso facilita las redes nacionales, es decir, ya no cada red tendría que estar firmando un acuerdo con el CERN, sino a través de este acuerdo marco que se establece con Red Clara, pues todas las redes nacionales. Este es sólo un ejemplo, digo, hay mucho más redes conectadas, pero entonces se establece ya este acuerdo y nos permite, primero, en Red Clara desplegar una instancia de MISP que sea la que esté conectada con la instancia de MISP del CERN y luego a cada red nacional conectarnos a la instancia de MISP de Red Clara. Y de esta manera hacemos una red de indicadores de compromiso mucho, mucho más rica, porque ya todas las redes tenemos la posibilidad también de agregar indicadores de compromiso y compartirlos entre toda la comunidad académica. Entonces, esto nos cambió un poquito el modelo, pero básicamente lo que cambió es ahora con qué instancia estamos sincronizando nuestro MISP. ¿Cómo iniciamos nosotros la primera etapa una vez que ya teníamos estos cambios? Bueno, pues empezamos por definir los objetivos, las actividades obviamente que teníamos que hacer para implementarlo en la red. Teníamos que hacer el despliegue de la infraestructura, obviamente para que también pudiéramos medir los resultados de una mejor manera, pues teníamos que hacer la invitación a las instituciones, definir con ellos qué modelo de implementación querían utilizar y darles el acompañamiento en el despliegue. Entonces, todas estas actividades, sobre todo la parte del acompañamiento y de definir los modelos y esto, pues para nosotros también era algo nuevo, no lo habíamos hecho y nos ha llevado tiempo y trabajo. Entonces, definimos algunos objetivos. Uno era integrar una plataforma de inteligencia compartida y que nos proporcione un valor a todas las organizaciones que estamos participando, es decir, a las universidades, pero también a la red nacional. Entonces, ese es uno de los objetivos. Entonces, luego establecer que podamos compartir la información en tiempo real, es decir, que nuestras instancias estén sincronizadas, porque no solamente es poner una instancia de MISP en la universidad, sino la universidad puede tener campus y entonces esos campus también tendrían que tener, por ejemplo, instancias de MISP en algunos casos, en universidades muy grandes. Y ahí la configuración del MISP no es tan sencilla, se tiene que determinar con quién se quiere compartir información y qué información se quiere compartir. Entonces, ahí es donde nos ha llevado más tiempo. Y luego, pues, que nos podamos integrar a una comunidad global de ciberseguridad o, en este caso, primeramente en la red nacional, en el país, pero posteriormente en América Latina y luego a nivel global con otras redes nacionales de educación e investigación. Y, bueno, pues tener información de calidad que nos permita tener acciones de prevención. Para esto hicimos un primer piloto, invitamos a cuatro universidades, más lo que nosotros teníamos ya desplegado. De las cuatro universidades, sólo tres han participado, la otra no pudo hacer aún su despliegue. Como un primer modelo de despliegue, pues nosotros con ellos seleccionamos o seleccionaron el modelo responsivo, en donde la institución prácticamente no tenía que hacer nada en sus aplicaciones ni infraestructura que ya tenía, sino utilizaban la infraestructura y el despliegue que ya teníamos en la red. Esto para no hacer modificaciones dentro de los sistemas que ya tenían. Entonces, solamente dirigieron o en algunos segmentos pequeños de la red para estar haciendo estas peticiones al servidor de DNS. Es decir, simplemente pues era un piloto para tener estos resultados. Entonces, básicamente lo que hicimos en este primer piloto que hicimos, que recién lo acabamos de terminar, pues tenemos ya el análisis de los logs de nuestros servidores de DNS. Se han generado algunas alertas. Sin embargo, pues vuelvo a comentar, nosotros también estamos empezando en esto y en este proyecto y bueno, pues estamos entendiendo cuál es la mejor manera de compartir estas alertas con las instituciones que están participando. Ahora, una vez que ya pasamos esta primera etapa, pues lo que estamos haciendo, lo que hemos decidido también con las instituciones que están participando es que ahora ellos van a desplegar todo en su infraestructura y nos van a compartir las alertas. Ese es un segundo modelo que vamos a implementar, en donde ellos también quieren tener esa experiencia, digamos, para la implementación y la obtención de resultados. Entonces, ahora pues estamos en este segundo modelo de despliegue. ¿Qué hemos hecho ahorita? Pues estamos ayudándoles a la instalación de MISP y de PDNS-SOC y a la configuración de las instancias. Ya en las universidades, ya hay algunas que tienen ya sincronizado, ya conectado su MISP con el MISP de la red, de la red nacional, entonces en eso ahora estamos. Y bueno, pues ¿qué sigue? Pues básicamente realizar los ajustes a las herramientas que ya se han desplegado. Estamos haciendo la invitación a más instituciones, ya tenemos más instituciones que han manifestado el interés de participar y queremos formar un grupo de cuando menos 20 instituciones, esperemos que sean más. Como una segunda fase queremos integrar o estamos explorando la posibilidad de integrar herramientas para el bloqueo automático. Es decir, ahorita la solución sólo despliega las alertas que llegan a nuestro equipo de seguridad y al equipo de seguridad de las instituciones, pero como una segunda fase queremos integrar herramientas para hacer esas tareas de manera automática, por ejemplo, como RPZ, estamos en esa evaluación. Y obviamente ya con un grupo mayor de universidades, con un despliegue mucho más grande, tendremos una mejor evaluación de resultados. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Digamos, esta es una parte de las cosas que estamos implementando en la red, pero básicamente lo que nosotros queremos es que este intercambio de información, de inteligencia y amenazas sea una realidad para el sector educativo en México. Las instituciones en México tienden a no compartir información. Es algo… y en un ejercicio que hicimos nosotros de conocer el estado de la ciberseguridad en las instituciones, algo que nos manifestaban es establecer estos acuerdos para compartir información de una manera efectiva y rápida. Queremos que el compartir esta información sea una práctica común, que tengamos cada vez más herramientas. Comentaba, no es la única herramienta que estamos implementando y evaluando, pero sí queremos tener cada vez más herramientas y que nos ayuden a tener una mejor inteligencia de datos y que exista esta colaboración más efectiva. En el país existían algunos equipos de respuesta a incidentes, por ejemplo, pero no tenían comunicación entre ellos, no la había. Ahora ya la hay a partir de que hemos estado integrando no solamente, digamos, en este sentido las herramientas, sino también en algunos grupos los hemos estado integrando. Pues básicamente es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias a ustedes, ahí está el URL del proyecto, ahí está toda la información sobre él y bueno, pues estoy a la disposición si tienen algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, tenemos una pregunta. Adelante. Sí. Hola, felicitaciones por la presentación y el proyecto. Yo no había visto algo así a este nivel de alcance, así que felicitaciones por eso. Bueno, yo tenía una pregunta respecto a RPZ, pero al final me la resolviste un poco y yo tengo una presentación luego acerca de eso y me parece que las tecnologías calzan perfectamente. Entonces, me parece que esa exploración de devolver toda la inteligencia a través del uso de RPZ para automatizar el bloqueo me parece que calza perfecto y me he encantado. Bueno, felicito también al comité de programa porque se nota la cohesión ahí de las presentaciones y incentivar que es pelorés en ese camino me parece que va a ser muy directo. Solo un comentario. Muchas gracias y seguramente tú vas a ser nuestro asesor en esa parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pequeña pregunta. Tú mencionaste que esto se realiza un análisis sobre los logs, ¿no? Sí. ¿Es posible hacerlo sobre las queries directamente para tomar acciones previas a que se presenten los problemas, digamos? No. Realmente lo desconozco. Digo, lo que nos han dado como formación de parte del CERN es que tiene que ser sobre los logs, pero es algo que podremos revisar. Sí, sí. Muchas gracias. No lo sé ahora. Bueno, les pido un aplauso para Fernando. Muchas gracias. Gracias.